Bueno, niñas y niños, hoy estamos aquí para comentar Shazam. La jubile de los dioses. Así es. Esto no lo hemos preparado, ¿eh? Bueno, a ver, esta review la teníamos por hacer la semana pasada, pero pues no la hicimos y la hacemos ahora. ¡Qué más da! Bueno, como siempre, empieza tú. Vale, vamos. Es una segunda parte que está en muchos aspectos al mismo nivel que la primera, que la estamos viendo por acá. Sí, sí, la están televisando. El Neox. Sí, sí. La segunda, en muchos aspectos, es equivalente a la primera. Es una historia, es una película de superhéroes, más cómica, más juvenil, con su tono familiar. Lo que no tiene es el tono familiar navideño de la primera, que no es exactamente lo que es, como un tono familiar con tono navideño. Entonces, además creo que la primera, Billy Batson, este, Billy Batson, era un huérfano que lo acogen en esa casa, en contra de esa familia y se va involucrando con ellos. Hay gente que dice que, aunque aún tenga medio conflicto, que no sepa muy bien cómo encajarse con sus hermanos en esta segunda, es un pasado trans desde la primera. Pero, claro, han pasado dos años, dicenla. Entonces, realmente la primera, pero al final la primera ya acepta quedarse ahí, acepta que sea su familia, pero acaba de llegar, pues acaba de conocer prácticamente. Entonces yo creo que dos años más tarde aún es comprensible que no terminen de encajar, porque aún están buscando cómo encajar. Lo que solo en eso no me cuadra. También he visto... A ver... Oye, nada más comentaremos. Lo que sí que tiene en la segunda es un tono mucho más de película de superhéroes. Un tipo de superhéroes más típica, más clásica. De... Un negro contra un millano y el mundo en peligro. que la primera en cierta manera también, pero es un tono mucho más mucho más familiar eso, navideño que era lo que lo hacía distinguible la primera, la primera que no tuvo el reconocimiento que se merece porque es muy buena no sé de tan peliculón de la historia pero es muy buena y es un subtipo de películas superhéroes que se ha visto muy poco si es que se ha visto alguna vez es un película de superhéroes familiar como tal navideña puede ser que sea la primera vez que se hace porque ahora el día de hoy lo ponen a la que sea su especial de navidad pero tú puedes ver mucho antes vale a ver la mierda a ver DC siempre ha sido conocida por tener un CGI de mierda quitando a Batman por lo demás, todo siempre ha sido una mierda y DC siempre ha tirado a oscurecer las escenas para que no se note la mierda de CGI modo que está bien hecho si lo hubiese hecho de DC, madre mía hubiese sido un tío emboteado todo está bien el niño flotante el niño flotante la cabeza flotante ¿qué dices? la cabeza del niño flotante hostia ah, bueno bueno así, así el tema que con Shazam ya han dicho pues todos los peores peores y peores efectos especiales van para ti ¿sabes? o sea ¿fue en la segunda o la primera? en la dos en la dos son nivel Power Rangers literalmente es nivel Power Rangers tío los monstruos de la primera serían vamos ¿qué parecían tío? poco más y eso parece un CGI hecho con el Lender del Kike con el ordenador de los años 80 ¿cuánto hacía que no lo has visto? ¿eh? ¿cuánto hacía que no lo has visto la primera? pues lo estoy viendo ¿cuánto hacía que no lo veías? ¿desde qué? vale eso lo explica ahora cuando lo veas me lo explicas vamos a ver me acuerdo perfectamente de esas escenas tanto esta como la segunda tiene un presupuesto relativamente pequeño esta creo que tuvo 100 millones en la segunda 125 no, pero si se puede hacer un CGI decente pues no, no y está bien hecho es un CGI decente la magia las escenas de magia el dragón no me fascines que el dragón está mal hecho a ver en ciertas partes se monta a eso te fijas en el dragón vamos a ver una cosa que os quede bien clara puede que en algunas películas tenga un CGI mejor que en otras puede que sí puede que no pero no alcanza Marvel en el CGI ni de broma ahora mismo lo está superando ni de broma ni de broma de Batman tiene mucho mejor CGI que cosa que ha hecho Marvel últimamente el de Batman no es directamente de DC pero bueno es DC a medias porque no es el universo cinematográfico de DC no es el universo extendido de DC pero es de DC así así a medias los efectos prácticos del cabello oscuro y el cabello oscuro vamos a ver cabello oscuro más de lo mismo mira eso mira eso ves 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 bueno estamos diciendo mira eso como si los de no es avatar no es tampoco tiene por qué ser avatar Marvel tiene fallos de DC pero en puntos como tipo CGI de Hulk está pues medianamente mal pero es que mira los tíos los monstruos o sea tú los ves perfectamente es que se ven muy Power Rangers tío que si tío y ya verán luego cuando se deshice el humo y verán lo mal que se ven ya lo verás ¿eh? ¿qué? cuando no ves que se van ahí volando con el preso humo claro con el preso humo pues eso ya verás cuando salga la escena el tema lo que estaba diciendo que por lo general Marvel siempre ha tenido mucho mejor CGI mucho más presupuesto claro porque sea que tiene mucho más preupuesto porque le han robado todas ellas a veces claro claro le han robado todas las ideas el nombre el final de el capitán Marvel y lo mencionan en la película le robaron el nombre tanto al personaje como al estudio cogieron un concepto de Marvel y lo llamaron Marvel mucho antes de que de Marvel se llamase así luego cogieron Capitán Marvel y convirtieron en la Capitana Marvel y encima denunciaron a DC por usar el mismo nombre sin haberlo patentado antes vamos a ver pues problema de ellos vamos a ver no lo patentaron pero a ver cabrón nada pero a ver como lo están diciendo como si de que lo hubiese copiado muchas cosas también a Marvel en comparación poquísimas que se empezó antes en casi todo hostia vamos a ver tenemos que tener en cuenta también que se parecen tanto en el sentido de que una ha plagado tanto a la otra porque escritores de cómics principalmente están ley demasiado los mismos eso sí pero es que son distintas compañías pero las personas son prácticamente las mismas eso sí pero vamos a ver no puede usar sus mismas ideas en dos compañías diferentes además creo que eso es una ley básica de digamos de marketing o de los negocios que no puedes un trabajador no puede estar lavando para la competencia yo creo que en un principio se busca no sé si es que se buscaba unificar Marvel y DC que es lo que intentaron hacer en los cómics con los cómics crossover puede ser pero eso fue un crossover puntuales eso no corresponde ni en la película ni en los cómics pero bueno que nos estamos desviando del tema vale se las están dos vale el CGI vamos a no ser el mejor CGI del mundo claro pero el CGI es perfectamente decente también veo muchísima gente sobre todo en Marvel quejándose de que CGI se ve horrible de que esto se ve falso de que vamos a ver oye mientras no sea un CGI de Playstation 2 que te descoloque totalmente mientras sea algo medianamente creíble con eso deberíamos estar una película tendrá más o menos por supuesto habría invertido más o menos en CGI pero no le puedes exigir a todas las películas ni a todos los esos que sea vamos que es una perfección de efectos especiales no es necesario como sea algo medianamente creíble te sobra debería sobrarte es que es DC tío que tenga que estar dependiendo siempre de más denominación para si no es cuadro un suicida el CGI que tiene si es cuadro un suicida está muy bien pero joder es que estas alturas tío es que para algunas películas mete un CGI muy bueno y para otras son pésimos o sea Black Adam también es muy bueno el CGI ¿el qué? Black Adam si Black Adam si pero ves Shazam o sea que es lo más cercano que hay a Black Adam no se le parece nada el CGI el CGI tío o sea de Black Adam le pega mil vueltas casi no le he presupuesto pues coño que le me dan más si así ya se ha salido la recabación estás enfracasando pero bueno hombre normal si no se curan las pelis que esperan tío por eso no es no es porque es porque han anunciado que van a resetearlo todo y la gente ya ha perdido el interés y con razón es porque es lo que yo he dicho lo que llevo diciendo mucho tiempo DC no sabe hacer las cosas bien ya no es que no se parte hay gente que una mala suerte detrás de otra ha perdido a todos los actores ya no es mala suerte y si es por perder actores se puede contratar nuevos que actores en Hollywood no falta eso sí vamos a ver eso sí pero aún así tenía un casting perfecto tenía un reparto principal perfecto y los han ido perdiendo prácticamente a todos uno tras otro por cosas que no tienen nada que ver con el estudio por problemas o por casualidades o por dificultades pero bueno aquí han perdido a Henry Cavill en su momento a Henry Cavill a Ben Affleck a Ezra Miller a... a Miller aunque está pero con toda la que ha liado ya es un problema y seguro que no sigue luego Ben Affleck Ben Affleck realmente no se fue sí que se fue digamos que se fue durante un tiempo o sea lo mismo que Henry Cavill o sea iban a volver los dos iban a volver pero no ha vuelto joder pero Ben Affleck ¿por qué se fue? porque se estuvo mucho tiempo alcoholizado tuvieron problemas estuvo por nada de alcohol Ezra Miller tuvo problemas de peleas y de drogas y de saber qué más lo estoy entiendo problemas, peleas o sea drogas, secuestros el tío este vamos Henry Cavill sí que lo va a venir viendo en Quijero con el universo Henry Cavill problemas de agenda o problemas de de dinero o no sé exactamente lo que estaba grabando otra serie creo algo así y a Thor Fibor que se fue enfadado del estudio por tratos racistas en el rodaje vamos a ver eso no me voy a hacer culpa suya ni el estudio bueno vale entonces la película eso la segunda es equiparable a la primera la primera es más llevada es más alegre es más entretenida la segunda es más la segunda la segunda es más emocionante desde luego pero la primera es más entretenida de ver por eso es diferente a casi todo lo que se haya hecho de algún género ¿os acordáis cuando hicimos la review creo que fue la de Shang-Chi que estaba yo con unos Drus Kittles en la mano y os dije estos son drogas pero vuestros padres no os lo han dicho y me los han metido en esta peli para dárselos a los unicornios y calmarlos fíjate y el futuro hay el poder de Doctor Strange joder para hacer para básicamente contentar a los unicornios estos y y y y domarlos con eso por así decirlo o adiestrarlos o lo que sea ahora que comentamos los seres mitológicos vale me ha gustado mucho la diversidad de seres mitológicos en esta película los seres mitológicos cuando están por las calles o cuando pasan por el coche hostia tío que no que parecen sacados de un filtro de Instagram no me jodas tío no están mal eh miren las escenas están mal no lo siguiente tío es que parecen que están hechos con filtros de Instagram tío o con aplicaciones ¿cuáles? ¿eh? ¿cuáles has dicho? los cuando están por la calle que están las escenas por ejemplo las de la pulgongueta que ven a los mostros de la hostia está súper mal súper mal tío está razonable bien hecho joder súper mal si los comparas con los Chitauri de Avengers 1 vamos y no el presupuesto tenía esa película vamos a tener sí pero el presupuesto 11 años antes pero aún así un presupuesto tres veces superior mira la cara si 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 eh ¿se da la cara? si seguro? si ¿cómo se da la cara? porque están diciendo que hace hace mucho tiempo dijeron otro campeón que los traicionó y que usó su poder para el mal para rengarse pero que va vale eso son los seres mitológicos unicornios artías artías cíclopes manticora y el apoteósico hostia el apoteósico el dragón mi madre ladón 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 vamos a ver no se parece absolutamente nada a como se describe ladón en la mitología griega lo han hecho totalmente occidental lo han hecho un dragón griego es un dragón de madera no se les ocurre en ningún momento usarlo en la tallama no tiene sentido que sea de madera ¿por qué? porque la mitología griega se asociaba el ladón con el drago de canarias por eso se llama drago porque la resina del drago es roja y pensaba que era sangre tiene sentido que sea de madera como un árbol tiene sentido vale las villanas las hijas de Atlas de que tal como dice la película entiendo que parece que son las espérides sí, son las espérides ¿eso qué es? las ninfas semidiosas o una cosa así del Harry de los dioses en las heridas espéridas ah, lo de la manzana de las manzanadoras no lo he dicho nunca bueno esa es la manzanadora de la película bueno, eso sí la manzanita dorada de Minecraft para ver pensar en eso vale ¿sabes? ¿a un momento de moteólico? sí que no lo están viendo ¿eh? ¿sabes que la cámara no va a ir a nosotros? bueno, sigue sigue comentando dale dale, Willy mirando la tele vale vale ahora acabamos de dandas realmente las hijas de dandas se pasan a la película diciendo que ellas son autenticaciónas que vosotros niños habéis robado el poder de los dioses nosotros somos auténticas diosas pero el poder ese poder nos pertenece a nosotras o sea dicen que son hijas de Atlas y de y de una no sé si decían titánide no me acuerdo o oceánide no sé qué dijeron pero una una ninfa entonces son hijas de Atlas que es un titán y una ninfa no sé dónde no sé qué tienen ellas de diosas vaya, es verdad no sé qué tienen ellas de diosas la verdad en realidad la única diosa que queda tal como explica la película es Wonder Woman que sale hostia menos mal que sale pero sí, sí, sí pero ya que has comentado eso en los vengadores bueno, en barbel Loki también se define como un dios y es un gigante de hielo sí pero bueno pero ha vivido con los dioses ha sido con los dioses ya, ya bueno vale 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 la principal que al final que no busca como está destruir la tierra la villana principal que busca vengarse totalmente destruir la tierra y la más joven que es la la buena del grupo la buena del tres la buena gente y tiene su rollito aquí con el muletas este con Freddy y las tres las actrices también elegidas también son buenos personajes buenas villanas buenos antagonistas se las ve poderosas como corresponde que lo sean pero como como villanas en la historia yo creo que ha pegado un bajón muy importante desde el doctor Shibana sí no tiene el mismo no tiene el mismo digamos el mismo vínculo que no es que todos los héroes tengan que tener un vínculo con su villano eso es un topicazo de las películas de superhéroes básicamente el villano es el héroe malvado eso pasa casi siempre no tiene que ser así ni mucho menos pero es mucho más interesante un villano cuando tiene una relación un vínculo con el héroe no necesariamente porque sea como el en malvado mira los ejemplos perfectos son Joker y Batman Joker no es como Batman en malvado no se parece ni nada no tiene nada que ver pero son las dos partes de una balanza las dos cosas que buscan y cómo se enfrentan entre ellos porque tú no vas a matarme por tu código moral y yo no voy a matarme a matarte porque me divierto mucho contigo ¿vale? eso es una balanza eso ha bajado bastante desde el doctor Shibana siquiera los seis mitológicos de esta segunda me convencen más que los demonios los pecados capitales de la primera que estaban bien en su película pero me gustan más los seis mitológicos el dragón el dragón dice que lo viene Trader que por cierto en la primera representan los pecados capitales en formas así de demonios yo creo que a los pecados capitales los tendrían que haber representado como como decírtelo versiones como negativas de Shazam en plan como versiones oscuras que por Black Adam si como Black Adam pero si que cada uno tuviese un superpoder extraño ¿sabes? o sea que cada uno fuese único básicamente si más o menos los hombres o sea algo así como son los ingenuos por ejemplo que cada uno tiene un superpoder eso no tiene nada que ver si pero a ver son algo similar al fin y al cabo yo creo que están bien como están porque además desde el punto de vista de diseño de producción tuvieron muy buenas ideas al hacer los pecados capitales porque cada uno representa físicamente lo que es la idea pero es que la idea es fácil pero en parado el aguda los pecados capitales son prácticamente representaciones del ser humano o sea claro no tiene mucho sentido que las hagan en demonio más que los hubieran hecho como pues eso como si fueran campeones pero versiones negativas son demonios que influyen en los humanos ese tipo de pecados son monstruos al fin y al cabo son monstruos porque por lo que desde el punto de vista de diseño de producción yo creo que eso daba para más en la primera pero la primera resta por eso lo digo pero de punto de vista de diseño de producción está muy bien porque la ira está siempre enfadado la gula es así gordo y se come todo o tiene un creo que tiene un barrio en el estómago la envidia es pequeño y feote pero así y es que me parece un CGI que es entre Power Rangers y y los cazafantasmas vamos a ver los cazafantasmas que salían monstruos así también muy raros muy raros así en plan endemoniados lo mismo tío y para representar los 6 pecados capitales en la primera es que no pegaba nada a eso yo te digo que hubiese sido mejor que hubiesen desarrollado como pues como no exactamente algo como Black Adam tanto 8 porque si hubiesen sido 6 como que pero luego todo lo matan a todos ¿sabes? bueno era 6 no 7 pero es que vamos yo creo que pegaba algo mejor tipo como que cada uno fuese como como si fuese un brujo o no sé cada uno fuese un personaje pero algo más humano ¿sabes? eso al menos en la primera pasa que le habrían quitado bastante protagonismo al villano principal eso también claro porque aquí se usa o sea en la primera se usó a los 7 pecados como los monstruos los monstruos a secas ¿no? vale la segunda contamos la segunda también también otra cosa que hubiese estado bien es que ya es que hubiesen ya es que joder en la primera era solo un villano principal aquí son 3 o 2 en la primera digo sí bueno que fuese el que tuviese por así decirlo como el poder de los 7 pecados capitales y fuese capaz de invocar esos monstruos con cada uno un superpoder o que cada uno representara alguno de los pecados eso ya tendría más sentido ¿no? pero bueno eso en cuanto hablando de la primera en cuanto a la segunda a ver es que los villanos o sea las villanas mejor dicho porque son 3 chicas no quedan muy resueltas estudiando el gigante de la peli eso sí ¿sabes? o sea al principio al principio parece que la villana es la más mayor ¿sabes? ese medio giro está bien eso está bien es que es un giro que no tiene sentido no tiene mucho sentido no sé mucho trasfondo en el querer ser realmente un villano es que no no se han trabajado a ver estos villanos no se los han trabajado mucho estas villanas no están muy bien trabajadas la mayor mágicamente mágicamente con las palabras mágicas de de Shazam un súper redimidor profesional consigue en medio redimir a la mayor luego la otra bueno no sé si exactamente o el muleta no me acuerdo el que era que que redimía a la más mayor cuando decide que no se quiere caer a la tierra y que va a plantar el árbol en otro lado aparece la otra ahí con el dragon y hace ¡zas! cae por detrás ¿sabes? y lo enserta ahí como si fuera Venom a Harry en Spiderman 3 vale pero no creo que pretenda estar hecho exactamente así vamos a ver la mayor espera espera que no he terminado la enserta así como diciendo yo soy la verdadera villana yo soy todas y cada una de las voces que soy yo y luego está la más pequeña que es la pringada de instituto o sea es la pringada de instituto era como Peter Parker y MJ en Spiderman 1 literalmente en Spiderman 1 que se llevaba todas las palitas y luego venían así mirándole a la cola hola hola ¿sabes? y ese plan tío tío lo habéis hecho igual pero más cutre o sea fíjate que hasta Spiderman 1 tenía mejor CGI que esta peli mejor CGI mejor de todo eso de mejor CGI vale que la película era de 2002 y no se puede criticar nada por ese lado pero ahora CGI de la primera cuando se va golpeando y cuando sale Duende Verde por ahí por su deslizador eso sí que es CGI de Power Ranger vamos a ver eso sí vamos a ver vale que la película se hace tan mal hombre comparado con películas actuales se hace tan mal está mejor hecho CGI de Shazam que de Spiderman no que va que va ahora te lo enseño vale ¿qué más? ¿algo que más argumentas? sí sí vale entonces vamos a ver la mayor lo que quiere ¿estás fijando que está en un supermercado? aquí ahora es cuando por la puerta entras Kim ahí joder está constanciando eso se parece eso parece un batulakia pero bueno sigue sigue ¿qué? vale la mayor lo que quiere es recuperar su magia recuperar la magia de ellas de las hijas de Andas la verdadera villana de origen transgos asiáticos lo que quiere es ¿cómo se llama? Calypso Calypso lo que quiere es vengarse de los humanos por haber de los humanos y del mago por haber matado a su padre Andas y haber retrobado el poder y haber saludado a Shafam al paladín de Shafam y la menor la Antea Antea lo que quiere es salvar su 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 mundo su reino mágico de semidiosas o de titanes o de lo que quieran llamarse y en parte conocer el mundo de los humanos también por eso se va al instituto y conoce a este tío vale entonces tiene sentido ya que has pensado a los titanes cuando las diosas llegan a la tierra invocan a los monstruos esos que salen del árbol y demás a ver tú llévame loco pero es que me da la sensación de que solo hay cuatro monstruos en cuatro calles ¿sabes? o sea volvemos a Avengers de 2002 todas las calles edificios todo vedado de Chitauris por todos los lados esto va con las burguetas mira los monstruos por ahí y luego todas las calles vacías todas las calles vacías tiene un motivo una una que si me estás comparando esto parece esto parece como la comparación entre los videojuegos de la trilogía de Spiderman de la PlayStation 2 que las calles se veían vacías porque porque todavía es que no había presupuesto no había presupuesto que todavía era tecnología suficiente como para meter a gente por la calle y los nuevos Spiderman que si te ves a un puño de gente coches y demás por la calle pues esa es la comparación vale eso tiene un motivo lo primero que me estás comparando es una invasión extraterrestre de una invasión de dioses de dioses no 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 me estás comparando una invasión galáctica con seres mitológicos que salen de un árbol son dioses no son dioses los seres mitológicos no son dioses a ver digo son invocados por dioses no o sea es el árbol de los dioses no me joda es el árbol de las espéries que no es lo mismo un árbol de dioses pero vale una de esas hay dos me estás comparando una película de 300 casi millones de presupuestos en la que tenían que enfrentarse a todo un equipo de vengadores con una película de 125 millones de presupuestos en la que se tenían que enfrentar básicamente a Shazam sí básicamente a Shazam solo porque sus hermanos estaban ya sin poderes igual al menos ponle ponle más bichos de fondo aunque no vayan a interactuar ponlos de fondo como que están destruyendo cosas y luego pues yo que sé el final el final es muy endgame el prota sacrificándose para exterminar a la villana y luego al final desapareciendo o sea desaparecen todos siempre han polvito igual y es que el prota fue igual por una descarga super fuerte o sea es que muere igual y los demás mueren igual también o sea eso es muy endgame no te sé la referencia a Marvel no te sé no te sé el plagio de Marvel de Capitán Marvel el nombre de los personajes Capitán Marvel dejamos en claro una cosa vale que Marvel en su momento le copió un puñado de cosas a DC y los cómics pero las cosas como son Marvel se está haciendo su universo cinematográfico desde cero a ver lo que sale en las películas basado en todo lo que han copiado desde los cómics a ver no tiene prácticamente nada que ver puede ser que sí que cojan referencias de los cómics pero al fin y al cabo de los cómics solo sacan a los personajes sin nada más o sea lo que debe ser cualquier película de los Vengadores o de cualquier personaje de Marvel no te lo ves en un cómic es inventado la historia y demás a ver Marvel no ha llegado hasta donde está el universo cinematográfico por copiárselo absolutamente toda la DC porque el 510 estaría en el mismo punto o sea no tendría ningún sentido en lo que ha sido el universo cinematográfico es completamente original de Marvel eso es indiscutible que los personajes hayan sido inspirados o incluso plagiados algunos vale vale pero el inmediato Marvel lo tiene y que pasa que DC no sabe hacer las cosas bien y eso que empezó en el cine mucho antes y empezó siendo mejor que Marvel en el cine pero no pretendía ser un universo cinematográfico que lo pretendían vamos desde antes que Marvel de hecho bueno que tuvieron la idea antes que Marvel que por cierto eso es otra cosa que copió Marvel la idea de un universo tenían más presupuesto en su momento tenían la idea pero nunca tenían más presupuesto en su momento tenían la intención pero nunca tuvieron la intención sin que tenían la intención bueno en qué película iba a empezar ese universo después del caballero oscuro claro sí después del caballero oscuro y hicieron Superman con Superman pues es así pero ya estamos hablando de la idea de 2013 pues prácticamente a la parte de Marvel empezó en 2008 me refiero yo con los Vengadores pero bueno fue un poco antes de los Vengadores hace una buena diferencia el tema es que tenían presupuesto de sobra en comparación a cuando empezó Marvel que empezó con con Iron Man y empezaron en la ruina o sea Iron Man fue un todo o nada fue un o sacamos ahora un puñado de dinero o nos vamos todos a la mierda y sacaron mucho más de lo que esperaban sí y en su momento prácticamente la parte de Iron Man DC también estaba aquí con el caballero oscuro que de hecho recaudó incluso más que Iron Man o sea sea por dinero lo tenían de sobra ¿sabes? y y coño es que empezamos a llegar feliz mira ya desde el principio la de Superman no gustó a casi nadie no está mal no está mal pero la antigua está mucho mejor pero una cosa porque estamos hablando de la trayectoria de Marvel en vez de hablar de Satan 2 espérate espérate vale luego siguieron con lo mismo quisieron avanzar muy rápido ya juntando prácticamente a Batman y Superman y luego ya por 2016 fueron como el disfraz estrella de Halloween junto con Pennywise totalmente no no fue antes de Pennywise si no si si fue antes ese año fue el 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 bueno bueno el el tema eh Squadron Suicida fue probablemente lo que mejor funcionó de DC en taquilla por ahí si por detrás de Aquamari y de Batman 4 Superman si bueno si y Squadron Suicida no la liga de la justicia que no se comió una rosca no le fue tan mal dentro de lo que cabe no fue un fracaso enorme pero bueno para todo lo que para lo que tendría que haber y ahora estamos con Shazam que yo me pregunto ¿pa' qué? ¿pa' qué sacar un Shazam? porque es que este universo ya estaba predestinado al fracaso o sea han tenido ahora la gran oportunidad de renajerlo y esto lo he dicho ya en otras reviews tenía Henry Cavill tenía Dwayne Johnson y tenían al actor ahora de 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 Shazam los tres juntos prácticamente que podrían haber sido en un crossover que podría haber sido casi tan épico como Spiderman no Will Hock y haber propulsado a DC hasta la suma otra vez eso sí que es verdad iba el tío este y se lo carga todo de un privato hay también problemas internos que si este actor no quiere salir con el otro el actor de Black Adam no quería salir con el de Shazam tan pronto que quería ver el de Superman que era buena idea pero también es que también hay problemas internos que no es culpa un poco más no es culpa del estudio y hay más problemas pero bueno vale Shazam 2 ¿sabes que Marvel nunca tiene problemas? sí que tiene claro hostia pero vamos tiene problemas pero más superficiales la mayoría el único problema grave que ha tenido Marvel en sus producciones ha sido la muerte de Shazam 2 el único hombre así lo solucionaron súper bien sí pero se nos da un bajón ahí pero bueno se nos da un vacío ¿en qué? en plan ¿cuántos dos? ¿un vacío en qué? se nota que Shazam 2 no debería ser la protagonista está súper bien ya ha comentado el Black Panther 2 en ese momento y es una pasada película y tanto que lo es está súper bien y tanto que lo es pero bueno un error grave que han tenido imagínate Marvel si les empezase a fallar imagínate Marvel en la época antes de Endgame si les empezase a fallar el actor de Iron Man el actor de Capitán América la actriz de de Viuda Negra el actor de ¿sabes la diferencia? ¿sabes la diferencia? que a Marvel le empiecen a fallar y dicen ¡FIRULOIS! EPK trae el maletico de los billetes ¿por qué? ¿y por qué? ¿sabes? ¿por qué? claro cuando se cae el maletico de los billetes ahí ya pero sí me he pensado dos veces en volver ¿sabes? que a ver desde el fin y al cabo también hacen lo mismo ¿sabes? o sea pero compran menos niveles que tienen menos dinero porque han perdido mucho con muchas películas de baja recalación pero bueno vale vamos a volver a la vez hacia Zandos vale los seres mitológicos el dragón de Zekir y el dragón en el trailer sí me esperaba que fuese algo más tipo de fondo de los lados tipo como los los ciclopes por ejemplo que hubiese un dragón o varios dragones por ahí pero que no tuviese un protagonismo importante pero le dan el protagonismo que merece porque además es ladón es un personaje es un ser un dragón muy destacado de la mitología y realmente claro es un ser de la mitología que tiene que tener el peso que corresponde en la película estamos hablando del héroe de la película enfrentándose a un ser mitológico que ha estado ahí desde la época de los griegos claro eso tiene un peso solamente ya por eso eso tiene un peso no puede ser solamente algo superficial entonces el dragón me gusta mucho el diseño además lo de hacerlo así tipo de madera es una gran idea por lo de la madera del dragón y me encanta el diseño me encanta el tamaño la aparición que tiene el fuego blanquecino también es buena y buena idea me va a hacerlo un poco diferente me ha recordado mucho Viserion no se entiende esa referencia ¿verdad? no me ha recordado mucho Viserion vale eso dragón perfecto el cambio de antagonista principal también porque se deja claro ya desde bastante principio que la mayor lo que quiere es recuperar su magia básicamente y la otra lo que quiere es venganza eso se deja ya claro desde que obliga al profesor a tirarse desde el instituto que por cierto te presentan a la reunión de las tres hermanas básicamente puteando armuletas eso sí eso sí en una azotea muy Spiderman eso sí vamos a ver es que muy Spiderman y el edificio ese visto desde cierta perspectiva me parecía el Sandus Antorum el Doctor Strange no sé algún aire me parecía no sé por qué pero bueno en fin la almaga o sea sí la almaga la pequeña de las tres un poco gilipollas porque está poniendo edificios de por medio para esquivar el rayo pero es que no se le ocurre en ningún momento apartarse por un lado su poder es ese pero bueno sí sí porque el de caminar como que no porque vamos esto es como cuando en Prometheus iban todos rodando por la rueda tío apartate por el lado gilipollas pero bueno es que me ha ponido igual vale ahora que comentamos los hermanos de Shazam el reparto de niños el reparto de ellos como tal ellos mismos humanos como tal ha salido muy poco Billy Batson como Billy Batson mismo tengo que decir una cosa y es que en esta segunda peli sobre todo más que en la primera pero en la primera yo me daba esa sensación me dan una sensación los protas niños de ser como una versión niño rata de Superman o sea si los Ederners la película como tal se hacía insoportable como personajes no ni de broma ni de broma esto son como versiones chulitas de Superman no me jodas son versiones chulitas de Superman son chavales el buleta cuando se transforma parece como como el hermano de Thanos es un cabrón eso es diferente vamos a ver que vamos solo falta cantar también en One Direction no me jodas es que no me jodas es que no me jodas tío los Ederners al menos tenían más si no se te puede decir que los personajes de los Ederners a ver los Ederners como tal son buenos personajes o no son alguno la protagonista y como mucho la chavala esta bajita era el duende esa es precisamente la más insoportable como mucho eso no te diría yo nada más vale que también será bueno demasiado la la pero si está también era buena demasiado flash otro demasiado Superman Atenea también era buena joder demasiado labio gordo vale eran buenas pero es que estos hombres parecen cantantes de One Direction con un traje de Superman no me jodas son chavales se ve así también que aquí además son más comparables a Spiderman no no te atrevas a comparar a un dios como poderoso como Spiderman ante eso no os he dicho el personaje digo el tipo de héroes que son son pardillos son más si es por pringados son más como son más como guaníacos de la galaxia eso también vale pero aunque así mira guaníacos de la galaxia tienen una esencia mucho más bonita mucho más de todo y además tú debes ser conocido con ellos o sea más empática tú aquí ves esto y te parecen chulitos dependerá de qué de qué personaje y otra cosa otra cosa ni los ¿cuántos son? ¿cinco? ¿seis? no lo sé con Shazan seis ni los seis juntos son tan eficientes como si Superman solo no, creo que no es que ya no es que creas son chavales son expertos y es una comedia Superman es experto básicamente pero a diferencia de héroe vamos a ver igual Superman en la primera peri en 2013 no había peleado en su vida tenía 30 años por lo menos igual no tenía como si llevas 30 años en el canto de ese pagadero vamos a ver era granjero es como si me dices es como si me dices que Luke Skywalker aprendió a ser Jedi en Tatooine vamos a ver pero igual son muy paquetes en esta segunda peli o sea aparece el antía con el bastón y dice flis 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 toma poderes pues vamos a ver que se supone que sois como poder semejante al de Black Adam a ver yo creo que Black Adam estos seis se los punten solo vamos a ver pero aún así tío ¿dónde ha quedado la supervelocidad esquivada al menos el puto rayo subnormales o al menos yo que sé Spiderman lo esquivaría eso estoy seguro ya te dijo el doctor Shibana en la primera que solo la magia solo la magia puede encontrar la magia si el rayo es mágico a lo mejor no le da tiempo esquivarlo puede ser es un rayo es un rayo es más Spiderman todos los Spiderman cuando aparecen en No Way Home los tres eran capaces de esquivar los rayos de Electro menos el de Andro Garfield pero me parece que lo tiene ahí tipo Luke bueno me estamos terminando demasiado no 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 pero es que son joder cosas que no me cuadran que no es otra ella cuando está peleando con la vieja dice que tiene supervelocidad y tiene superpollas ¿sabes? pero la otra le encaja 50.000 golpes que vamos a ver donde queda la supervelocidad de ciertas escenas o sea eso sí que es verdad pero bueno eso si nos podemos acuestionar todos los poderes de todos los superhéroes es un tanto tú ves a Superman cuando se enfrentó contra Steppenwolf que básicamente pasificaba eso sí lo veía a Steppenwolf a cámara ultra lenta pero es que Superman vale pero se supone que tiene unos poderes un poco similares que a ver te lo pintan como que es parecido a Superman o cercano en poder a Superman yo creo que este tipo está más cercano en poder a visión ¿sabes? Visión y Superman tienen poderes similares pero en cuanto a la escala de poder la magnitud de poder Superman es mucho más Superman es mucho más rápido es mucho más fuerte Shazam es mucho más que Visión Shazam es muy superior a Visión no lo creo ¿en qué? en fuerza, en velocidad puede que en fuerza sí velocidad también velocidad bueno bueno puede que Visión nunca ha ido tan rápido vamos a ver en la vida tampoco es que haya hecho falta vale bueno pero estamos sintiando demasiado cosas que no estamos comentando cosas que no estamos comentando esto joder vale los chavales salen muy poco Billy Batson en esta segunda sale muy poco yo creo que sobre todo por los contratos de los actores porque el actor que hace Shazam pedía más protagonismo y la verdad es que requería más protagonismo y como ahora son seis básicamente son seis Shazams ahora requiere un poco más de protagonismo individual sobre todo en las escenas de pelea sobre todo porque hace mitad de película les van quitando los poderes a todos hay un nuevo par de escenas que la dinámica entre Billy y Eddie sigue estando bien pero tienen mucho menos mucho menos comparten muchas menos escenas que en la primera vale está claro en la primera se acaban de conocer se estaban conociendo y en esta Freddy tiene más interacción con con Ana pero aún así eso está bien pero se queda un poco corto mira esos monstruos tipo Power Rangers que van a ser Power Rangers está bien mira el CGI mira el CGI es tipo el CGI del Señor de los Anillos vale que el Señor de los Anillos era de 2003 pero bueno una cosa comparable es una cosa comparable que parece de los Cazafantas una cosa comparable hay que sacar la lengua y el el lagarto está mucho mejor hecho sí claro con 100 millones más de presupuesto seguro vale también sin Spiderman 150 o 100 millones seguro estaría 80 me parece vale vale te estamos diciendo lo que vale entonces ahora se conoce más con ahora Freddy habla más con ella que con su hermano eso es entendible pero es una diferencia importante con la primera una cosa que no me cuadra está bien pero eso hace me gusta y está bien que salga de desapariciones que tienes también pero creo que era totalmente innecesario que volviese a salir el mago porque en la primera dicen en la primera se entendía que murió porque hablaba de que su poder estaba decayendo de que su tiempo se acababa y cuando le pasó su poder se convirtió en ceniza claro entendíamos que había muerto resulta que no había muerto resulta que al convertirse en ceniza había abandonado la piedra de la eternidad y había ido al reino mágico de las titanes y allí lo capturan y lo castigan por haber matado a Atlas a su padre y haber robado los poderes sí que no descoloca se puede entender pero no creo que ese personaje fuese necesario para la historia ni aporte nada que no pudiese aportar por ejemplo si querían toda la información que le da el mago por ejemplo pues se podría dar el libro con la pluma es que el mago es muy hype dan eso sí no soy mi montero no pues se parece mucho no, no, no se me parece no, este es el de soy Star Lord ¿qué? tal vez son el Marvel en fin bueno, se nos queda algo más por comentar eso, el mago está bien pero no entiendo que necesidad ya de que volviese a salir la verdad y menos y menos que al final se continúe y menos que al final se lanza un contento moderno ven los monstruos tíos, es que me parecen monstruos muy cazapantazos está bien muy Power Rangers está bien, pero para representar a los siete pecados capitales no pintan nada ¿pero dice por el diseño o por los efectos? diseño bueno, a ver el diseño está muy bien mira, la apariencia tiene cuatro manos todos son muy bien hostia eso sí pero es que no pintan nada que sean demonios yo creo que se cuadra yo creo que lo veo bien pero bueno a ver llevamos cuatro cuartos de hora en el YouTube bueno entonces creo que ya está todo ah vale, vale, vale el sacrificio de Shazam está bien esa escena es de las mejores y de más peso de mucho tiempo en las películas de superhéroes el sacrificio de Shazam para vencer a Ladon y que realmente muere realmente muere y incluso podría haberse quedado muerto sobre todo si no va a continuar porque todo parece que no va a continuar pero ahora creo que no va a continuar las escenas posqueritos sé que más noces cuando nos suicida a reclutarlo para la leiga de la sociedad de la justicia que parece que no va a continuar pero bueno está bien la idea y la otra escena posqueritos era ¿qué era hostia? nada importante lo del maldito gusano ah, sí, sí ah, no, como que no es nada importante enlazando con las escenas posqueritos es esta que estaría bien continuar no me encanta la leiga pero estaría bien continuar un gusano parlante tío es raro es raro pero bueno pero a las cosas he visto en Marvel me recuerda la babosa esa gigante no, no, babosa no oruga esa gigante lo que sea es una oruga no es un gusano vale, sí que sale al final no sé si va a ser la posqueritos o el final de la peli no me acuerdo la de la primera que iba a ser la villana o un villano ¿sí? ¿de la uno? claro, claro vale te voy a continuar un poco es que sí me parece el monstruo tío que sale en la peli de Han Solo que Han Solo le... ah, sí, sí, sí el mundo de tocador térmico y era una mierda vamos a ver pero bueno bueno, gente terminamos en una cosa importante vale, vale ah, sí algo que me parece al final el cameo Wonder Woman sí hay que comentarlo vamos a ver Wonder Woman vale yo creo he visto gente que se queja de que no pegaba nada en la historia y de que aparece sacada de la manga vale yo creo que sí que cuadraba porque es la hija de Zeus y Shazam tiene el poder de Zeus empezando por ahí Shazam tiene mucha relación con los dioses antiguos y con la magia en DC y Wonder Woman tiene toda la relación con los dioses antiguos y con la magia en DC son los personajes que más relación tienen en ese sentido yo creo que sí que cuadraba no creo que se ha sacado de la manga como muchos de ellos dicen uno todo indica que es una última aparición de Gal Gadot como Wonder Woman que mira, yo creo que no sé si se lo han hecho como tal aposta pero por lo menos desde que anunciaron el reinicio por lo menos hemos podido tener un último vistazo a cada uno de los principales de la ley de la justicia superman en placada Wonder Woman y Shazam tendremos el final de Batman en Flash el final de Flash en Flash y el final de Aquaman en Aquaman pero por lo menos por lo menos ya que lo reinicia por lo menos podemos dar una pequeña despedida a cada uno eso está muy bien no sé si lo tenían pretenido pero está muy bien la primera escena de Wonder Woman cuando está en su sueño en un restaurante en París ahí era una doble por problemas de agenda he visto he estado mucho he visto gente que dice que también era una doble en la escena final la cara está súper puesta pero el director o el director lo explicó y no es ella si la cara hubiese estado súper puesta se hubiese contado siendo las cosas como son eso sí si ya le cuesta a Disney hacer eso y mira que Disney se rey en eso básicamente ya no tanto Disney ya le ha caído mucho en casi todo poder pueden hacerlo fueron los primeros en hacerlo en Rogue One empezaron con Tarky y hostia es que súper bien no se nota para nada que ahí sí claro ahí sí 2016 todo el mundo ahora mismo de 2020 ahora Disney ha caído mucho en casi todo pero porque no han invertido el dinero suficiente han preferido hacer series de bajo presupuesto para producir más rápido eso es un problema también eso son malas decisiones también pero oye que no les ha ido tan mal hombre pues luego mira como triunfo Spiderman están cancelando series a Mansalva están cancelando series a Mansalva porque tienen proyectos nuevos pero bueno el tema lo que yo quería comentar es que el muletas y los abusones así vuelven a salir si aparte de que vuelvas la muleta de los cojones te voy a enseñar algo vale para que veas ya porque esto un pausa ya lo vas a ver mira de esto chavales esto es un par de muletas cada una de un diseño distinto vale que son más o menos iguales de hecho mira ahí está saliendo muletas creo que una de estas era igual creo que era la gris o la negra a ver una muleta es una muleta no se puede una de estas cosas es casi igual pero bueno el tema en la peli vale literalmente coge y así con la rodilla vale la doblan y es que es que no se puede no se puede vale por mucha fuerza que haga esto es puro hierro ya sea una teta teta aún se partiría antes que doblarse creo yo pero bueno teta teta pero he intentado a ver que no puedes dos cosas una yo creo que esos abusores tenían sangre también de dioses yo creo que ese mi dioses también vale y el niño muletas coño que luego coge la muleta y dice ras eso la ves ya ni con la pierna ras o sea vamos a ver si por ejemplo será una moleta balatucha será de bajo presupuesto hostia están unos bichos que se llaman power twisters no sé si se sabe lo que es que son vamos unas máquinas que son así bueno mira tengo un ahí joder a ver te lo enseño vais a flipar ah si ya se lo que es a ver a la vuelta a ver mira esto chavales esto esto vale este no tiene casi presión es solo de 20 kilos pero esto básicamente lo que haces es doblarlo así para coger fuerza en los brazos los hay que son de 20 40 60 80 100 que eso lleva los doblar casi nadie el tema es que esto de normal es complicado de doblar y sobre todo para alguien que no tiene entrenamiento pues como coño me dices que esto que tiene muelles o sea ya de por si sea super complicado de doblar y algo como una muleta que es puramente rígido es que el protag coge ras abierto así como mira o sea porque es descendiente de los titanes también claro es como Eren Eren Jäger que somos los titanes de verdad que somos los titanes de verdad hay que hacer con la puta en fin gente lo vamos a ir dejando por aquí para las relaciones para las relaciones le voy a dar 3 estrellas 3 estrellas 3 y media y un 7 7 con 2 le pondría un 7 un 7 son 4 si siempre tenemos la misma son puntuaciones independientes una cosa está las estrellas otra cosa está la valoración si no que sentido tiene las 2 son independientes no porque una estrella es un 1 y un 2 dos estrellas son un 3 y un 4 tres estrellas son un 5 y un 6 más o menos cuatro estrellas son un 7 y un 8 y las cinco estrellas son un 9 y un 10 que nos ha sido toda la vida pero bueno pues lo vamos a ir dejando por aquí y nos hemos extendido de cojones en esta review bueno como estamos haciendo últimamente todo y pues eso yo voy a dar más o menos la misma nota 6 y medio 7 por ahí tampoco me esperaba demasiado de sacar vale no me esperaba que fuese algo como Black Adam porque Black Adam se trabajaron mucho más tampoco me esperaba que fuese el nivel Superman y ya viendo como era la primera quedaba bastante floja en CGI y demás tampoco me esperaba mucho a nivel visual pero oye está bien no decepciona decepciona en las escenas poscreditos no 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 aparte de que no vaya a continuar seguramente aparte de eso la segunda está bien para enlazar con la escena poscreditos de la primera aunque no tenga relación directa y la primera está bien planteando a Shazam integrándose en la sociedad de la justicia eso de la idea está bien y enlazar también con el escuadrón suicida la idea es buena la escena de los poscreditos además se sigue con la broma recurrente de esta segunda película desde el sueño hasta el final de que ahora sabemos que Shazam es un sim de Wonder Woman vale tú decías que Marvel iba a empezar a decaer porque estaban intentando hacer un universo demasiado tenso no digo que sea lo mismo digo que al final será y puede ser que eso llegue pues a veces le ha pasado eso desde el principio literalmente en vez de centrarse en la línea de la liga de la justicia tenían a Alex Luthor ahí que iba a ser a su tica de villanos tenían muchas opciones pero mira DC entre malas decisiones y una cantidad enorme de problemas que no es culpa suya les ha salido mal DC entre las buenas opciones las malas y las peores ha dicho pues las peores y las peores y punto y Marvel está empezando a lo mejor después se recupera pero de momento Marvel está empezando a decaer ahora porque hace muy bien quitando No Way Home las películas de Marvel no están teniendo la reacción que esperaban porque está en una época de transición a ver hemos estado en una época de transición en la que mínimamente se han vuelto a juntar personajes nostálgicos en No Way Home y ha sido a la mínima que se han juntado y ha pegado en su video otra vez Marvel para arriba y ahora hemos estado en época de series ahora ya ha empezado la nueva era de Marvel la de la diversidad de Kahn y ahora ha empezado la de la diversidad top arriba mira como empieza cuando empieza cuando tu humanidad no se ha empezado pero porque es Ant-Man y es Kahn es Kahn es Ant-Man no vamos a ver nadie partamos de que a Kahn no lo conocen tanto como a Thanos pero debería empezar a conocerlo y yo no estoy entendiendo del impacto que debería pero porque Ant-Man la 1 y la 2 no han sido especialmente taquilleras han dicho quien va a ver a este pero eso es como eso es como Doctor Strange la primera no fue especialmente taquillera y la segunda fue un taquillazo porque era el multiverso de la locura esta es cuanto no la segunda fue un taquillazo por el artículo post-credito de Spiderman la cuenta es como son y por la aparición de Doctor Strange en Spiderman vamos a ver las cosas como son que es todo gracias a Spiderman mejor me lo pones Marvel no es capaz de pegar taquillazos si no es como un hype enorme previo y ni así han llegado a mil millones ni así ¿y el hype de qué? el hype de Spiderman de la escena post-creditos metieron metieron el trailer en la escena post-creditos eso ya es rastrero eso ya es mis algo a ver eso lo llevan haciendo desde que Marvel empezó metiendo el trailer en la escena post-creditos para la primera de los vengadores ya lo hicieron con Caritas América pero eso fue al principio básicamente al principio hacía mucho tiempo ya que no hacían eso bueno vamos terminando en fin gente lo vamos a dejar por aquí diría de comentar también la de la película de Spiderman pero es que ya lo haremos una hora de review se nos está haciendo muy tarde ya es de goche de goche así que gente lo dejamos por aquí si habéis llegado hasta este punto pues qué deciros que si veis a al brujo por vuestra casa estaréis ahí con una batita y el bastón pues llamad a la policía porque se sacó la voz de un indigente es el gente lo dejamos por aquí no se puede no se puede no se puede no se puede tengo que hacer la gilipolleta para acabar no se puede